Música Arrachal León, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele 7. Hoy es miércoles 1 de febrero, cambiamos ya de mes, en este mes además un poquito más corto de lo normal, mes también de los carnavales, de muchas actividades, de la fiesta también de Tele 7 Radio 7, bueno, la verdad es que es un mes, ¿por qué no decirlo? Pues sí, bonito, claro que sí, hay que poner un poquito de alegría al tiempo un poquito raruno y frío que tenemos. Queremos contarles muchas cosas, vamos a tener a muchos invitados, tanto en Plató como a través de esas videollamadas, a través del Zoom, y vamos a empezar, bueno, pues hablando de actualidad, porque ayer mismo en el Senado comparecía, veía ese primer cara a cara del año entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición del Partido Popular, Núñez Feijó, bueno, pues aprovechó el presidente del Gobierno Estatal, Sánchez, para anunciar que en este 2023 el salario mínimo interprofesional va a subir un 8% hasta los 1.080 euros brutos al mes en 40 pagas, era algo que, bueno, se estaba ya comentando, incluso, bueno, pues hubo esa reunión de la vicepresidenta segunda del Gobierno Estatal y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, que se había reunido por la mañana con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de Comisiones Obreras, una y sordo, un encuentro al que no asistió, y ya lo dijeron que no iban a asistir, y así lo hicieron, pues representantes de, bueno, pues de la patronal de la COE, que, bueno, pues decían que como ya el acuerdo, lo presumían que ya estaba hecho, que no querían ir, simplemente ahí haces la foto y que no contaran con ellos, bueno, pues no asistieron a esta reunión, si los principales sindicatos, tanto UGT como Comisión Sobredas, junto a la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, los sindicatos sí que reclamaban una subida mayor, hasta los 1.100 euros, recordemos que el salario mínimo interprofesional va a subir hasta los 1.080, ellos pedían 1.100 euros, mientras que, bueno, pues Yolanda Díaz abogaba por la, bueno, pues la medida o intentar un poquito, bueno, pues quedarse en ese término medio, porque la patronal, evidentemente, no un 8%, ni más, sino menos, un 5%, lo que querían subir de cara hasta el 2023 al final, se sube un 8%, lo anunció ayer, como decimos, Pedro Sánchez, en esa comparecencia al Senado, bueno, con aplausos y vitores también de la bancada socialista. Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los indicadores. Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. Pero no pensamos detenernos ahí, señorías. El propósito del Gobierno no se limita a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios. Nuestro propósito es también que las empresas generen más riqueza y que esa riqueza no se quede en las alturas, en los de arriba, porque si los salarios de las clases medias y también de las clases trabajadoras no han subido todo lo que deberían a lo largo de esta década, es también resultado de un modelo económico que se impuso entonces, basado en competir en costes, en atraer empresas porque aquí pagábamos salarios más bajos que en el resto de Europa. Y esto es algo que debemos cambiar, señorías. Necesitamos desarrollar otras fortalezas que las tiene nuestro país y que se basen en el talento, en la ciencia, en la innovación, en la digitalización o en el menor precio de la energía. Necesitamos aumentar la productividad y también los beneficios de nuestras empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, para que ellas puedan pagar mejor a sus empleados. Bueno, decíamos, aplauso de la bancada socialista y de los socios del Gobierno de Unidas Podemos, por supuesto, que, como decimos, se pusieron en pie ayer por la tarde en esa comparecencia de los diferentes representantes grupos políticos en el Senado. Fueron cinco horas, más o menos, de sesión, plenarias de sesión en el Senado. Y, como decimos, uno de los momentos importantes fue ese anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciando esa subida del 8% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros, como decimos, apoyados por sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y con esa ratificación de por la mañana, con esa reunión con los sindicatos, pero con la patronal, pues bueno, pues de aquella manera, porque siempre que se ha subido el salario mínimo interprofesional, la COE, una de las principales representantes del tema de la patronal, pues Garamendi y en compañía se han opuesto. En este caso, decían que no quieren hacerse la foto, que ya estaba pactado y que no han contado con ellos. Bueno, pues será efectivo a partir de ya, no sé si es retroactivo, si será a partir del mes de enero, pero bueno, la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a hablar, bueno, de deporte, de competición, y es que nos gusta dar estas noticias, el acoger competiciones de calado internacional, siempre es una buena noticia para nuestras ciudades, para nuestros municipios, para nuestras provincias, para nuestro territorio. En este caso, el 3 y el 4 de febrero, en breve, el viernes arranca la segunda, por segunda vez consecutiva, Bilbao acoge la más importante competición internacional de baloncesto en silla de ruedas por clubes, la Champions League, una competición que, bueno, pues ya contó Bilbao, la capital Vizcaína, en 2020, fue sede de esta competición, pero que finalmente fue inconclusa, y fue, y ha sido a petición expresada de la Federación Internacional, pues que Bilbao sea una de las tres sedes de este torneo en su fase preliminar. Cuatro equipos de cuatro países distintos, Italia, Francia, Inglaterra y Turquía, van a, bueno, pues a medir sus fuerzas junto al Vidaidea, que ese maravilloso club que tenemos aquí en la capital de Vizcaína, en el Parquea, además del Polideportivo de Churdenaga, y en Liguilla, de todos contra todos, pues los dos que mejores y ganen, pues permitirá el paso a los cuartos de final del máximo trofeo continental. El torneo comenzará este mismo viernes a las 11 y cuarto, con el encuentro que disputará el Vidaidea contra el Amicazzi Abruzzo, el equipo italiano que siempre está, además, bueno, en lo más top del top a nivel internacional, viene de ganar además la Supercopa y cuenta con dos títulos europeos en su haber, ahí es nada. Pues un poquito antes, a las 11, el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, en representación del consistorio bilbaíno y la diputada foral Lorea Bilbao, en el de la máxima institución del territorio histórico de Vizcaya, procederán a esa inauguración oficial del torneo. Tras este primer choque y sin solución de continuidad, se disputará el que, bueno, pues se enfrentará el Jornet Telecanet y con el equipo turco del Galatasaray. Y otra vez, sin más parón en el tiempo y con, bueno, el preciso momento para que calienten los nuevos contrincantes, bueno, los británicos del Manchester Revolution tendrán que verse las caras con el equipo italiano del Amicazzi. Bueno, la verdad es que, sin duda, un buen plan, una cita que no nos podemos perder, tres y cuatro, viernes y sábado, en el polideportivo de Churdienaga, Bilbao, como decimos, por segunda vez en su historia, acoge la Champions League, que, bueno, pues es la máxima competición europea de baloncesto en silla de ruedas. Vamos a escuchar a alguno de sus protagonistas. En el Ayuntamiento de Bilbao estamos realmente muy, muy orgullosos de que la villa vuelva a acoger una vez más, pues una nueva cita del baloncesto en silla de ruedas del más alto nivel. Muy orgullosos también de que, bueno, este campeonato vaya a tener como sede el polideportivo de Churdienaga, que es la sede, además, del Vidaideac BSR. Por lo tanto, pues muy orgullosos, lógicamente, de que nuestro querido Bilbao BSR Vidaideac, pues sea el anfitrión de este campeonato de tan alto nivel. Y por lo tanto, el próximo viernes y sábado, 3 y 4 de febrero, el polideportivo de Churdienaga, se va a convertir en el escenario de la fase de grupos de la Champions Cup, la máxima competición europea del baloncesto en silla de ruedas. Y es la segunda vez que tenemos el honor de que Bilbao acoja este campeonato. El Vidaideac BSR nos ha dado muchos motivos de alegría en los últimos años, como decía, muchas victorias y títulos. El campeón de la Euroliga en 2019, en 2021 el de la Liga y el de la Copa el pasado en 2022. Esos éxitos os han convertido en referente en el baloncesto en silla de ruedas y son reflejo de la importancia de trabajar en equipo, del esfuerzo, el compromiso o la ilusión por hacer las cosas bien. Yo ya voy a acabar, bueno, pues dando la bienvenida a los equipos que van a venir a Bilbao, que nos van a visitar este próximo fin de semana. Espero que además de disfrutar de la cancha tengan la oportunidad de disfrutar de la ciudad, de pasear por nuestras calles, rincones, de degustar nuestra gastronomía y sobre todo de disfrutar de las y los bilbaínos. Es que ricasco y os deseamos la mayor de las suertes. Estar la suma de dos partes, la suma de una junta directiva que trabaja por intentar que su equipo tenga los mejores recursos, cuente con la mejor instalación, cuente con todo aquello que necesitan para que los jugadores desarrollen su juego y además encima lo hace trayéndolo a su ciudad, a su territorio, a que su gente pueda compartir con ellos todo esto. Yo creo que eso es un mensaje muy, muy claro y muy nítido de la potencia que tiene el deporte de Vizcaya, del interés que tiene el deporte de Vizcaya, de la gente que tiene el deporte de Vizcaya por intentar que Vizcaya, Bilbao, viva siempre el deporte a flor de piel. Yo creo que eso es muy, muy de agradecer, Chema. Son muchos años, la gente muchas veces no conoce todo lo que hay por detrás, los sacrificios, los esfuerzos, pero sí conoce la satisfacción de poder tener cerca de tu ciudad, cerca de ti, un evento de alto nivel deportivo. Y nosotros hace dos años, perdón, hace dos legislaturas comencemos hablando de deportes sin adjetivos y yo creo que ya no hace falta ni decir sin adjetivos, hablamos de deporte y de deporte del más alto nivel. Y a Sier, pues solamente decirle que ahora que tenemos ya todo el trampolín preparado, pues hay que tener el salto. El trato mortal, que ya sabemos que cada día es más difícil, cada día lo hacéis con más tirabuzón, cada día con más velocidad, pero que estamos convencidos que sois capaces de hacerlo y que, por supuesto, lo que vais a tener es todo el apoyo del público asistente, de todo Vizcaya, de todo Bilbao, para que, como siempre, seamos el sexto jugador y estemos con vosotros. Ya sabemos que nuestra puntuación es baja a veces, aunque intentamos ser una puntuación muy alta, como lo demuestra el tener la mejor afición de la liga, ¿de acuerdo? Pero convencido, convencido, convencido que todo el mundo que se acerque a Churdínaga os va a transmitir esa fuerza que necesitáis para esos momentos, ese último balón, esa última defensa, ese tiro complicado para que entre y que al final el equipo esté donde se merece. En lo más alto, porque siempre estáis en lo más alto, independiente de lo que diga el marcador. Y por nuestra parte, nada más, ¿no? Desde la Diputación apoyar a este tipo de eventos es una obligación, no es ni siquiera una necesidad ni una querencia, pero es una obligación que hacemos, yo creo, porque lo merecen y lo merece el deporte de Vizcaya y en ese merecer transmitir todo lo que ha hecho Hichaso, ¿no? Es decir, nos merece, ¿por qué? Porque nos reflejan todo lo que queremos ser, lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Todos esos valores que Hichaso ha comentado y que, por supuesto, compartimos y que pensamos que además son muy buenos para que la gente joven los viva, los conozca y siga trabajando por una vez cada vez mejor. Mi Esquer y mucha suerte a los equipos que vienen a visitarnos, por eso todo al BCR Vida Idea, que es nuestro equipo. Tengo que decir que para nosotros el trabajar por organizar aquí este evento, pues se nos hace relativamente fácil porque tenemos niveles de colaboración institucional muy importantes, pero también entidades como BBK que nos impulsan a poder realizarlo y a realizarlo de la mejor de la manera. Si esto no es porque nosotros hagamos un ejercicio aquí de autosuficiencia, ¿no? Sino que la propia Federación Internacional, tengo que decir, es la que nos ha invitado a organizar esta vez la fase previa de la Champions. Nosotros estábamos un poco ahí, bueno, organizamos esto a la final de la Euroliga, pero ellos nos pidieron que, por favor, volviéramos a acoger la fase previa de esta competición en nuestra ciudad y, bueno, pues encantados de hacerlo, ¿verdad? Pero es un refrendo doble, ¿no?, de, bueno, si se puede decir así, de seriedad organizativa, también de la capacidad de acoger que tiene esta ciudad y nuestro territorio a todos aquellos que vienen a competir, ¿verdad? Y, por otro lado, pues volver a poder ofrecer a la ciudadanía bilbaína, la ciudadanía bilbaína, bueno, diez partidos del máximo nivel de una competitividad que va a ser extrema. Luego, así, el que conoce, bueno, no solo a todos los equipos, sino yo diría que a todos los jugadores, tiene los cromos de todos, sabe que, que, nos va a explicar sobre las características de los equipos, pero sabe bien que difícilmente, difícilmente podemos encontrar, encuentro alguno en el que hay unos favoritos ya preestablecidos. Nosotros sufrimos mucho en la final del año pasado de la Champions, un campeonato diferente de este porque era por invitación, ¿verdad? No hubo clases, no hubo fases clasificatorias y sufrimos mucho con Lecanet. Tenemos enfrente a Galatasaray, que es, bueno, esto no es muy diplomático decirlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ahí una espinita clavada porque no pudimos disfrutar de compartir con nuestro público la victoria de la final de la Euroliga del año 18, porque los señores de Galatasaray, pues, una canasta de más que, la verdad es que no la tenían que haber metido, pero nos la metieron, ¿verdad? Y consiguieron llevarse el título para Estambul. Bueno, nosotros ahí tenemos ganas de poder ofrecer a nuestra afición una victoria que luego en otras competiciones hemos conseguido contra ellos. Galatasaray es un equipo histórico del baloncesto en general, ¿verdad? Pero del BSR en particular y, bueno, pues ahí nos vamos a ver las caras con ellos el viernes a partir de las seis de la tarde, ¿no? Y, bueno, tanto el equipo del Liverpool como el Giulianova, el equipo italiano, bueno, pueden dar la sorpresa a cualquiera de estos dos equipos que he inventado y, por supuesto, a nosotros. Y nosotros esperamos cumplimentar el mejor de los paneles en esta competición, ¿verdad? Si podemos, derrotando a todos, quedando en primera posición, pues, mejor que hacerlo en segunda, que también daría pie a poder seguir avanzando en la máxima competición internacional. El objetivo deportivo, una vez más, va a ser complicado de conseguir. Sabemos que los cuatro equipos que vienen ha violado, por cierto, Chema, tengo que rectificarte, estarías pensando en los Beatles, pero no es Liverpool, es Manchester el equipo que viene. Un lapsus, sin más. Creo que la hazaña que tenemos por delante va a ser complicada, pero como siempre los que nos siguen saben que este club suele dinamitar ciertos resultados que no están en las apuestas y estamos convencidos de que si damos el 100% de lo que está en nuestra mano lo vamos a conseguir. Y a eso hay que añadir, como bien decía Carlos, que jugar en casa para nosotros siempre es un plus, no solo porque ponemos el nombre de Bilbao y de Vizcaya en el mapa, sino porque tenemos una de las mejores aficiones del Estado y de Europa y eso seguro que nos va a hacer jugar un poco más allá de nuestros límites y seguro que nos dan esos puntos necesarios para, como decía Carlos, para ganar los partidos. Y bueno, los rivales, pues como ha dicho Chema, van a ser muy complicados. Le Canet es el actual campeón de la Liga Francesa. El año pasado, en esa final a ocho que disputamos de la Champions, ya nos ganó y bastante bien. Es un equipo muy rápido, de transiciones ofensivas altísimas y que yo creo que tiene un estilo de juego muy parecido al nuestro y es un poco nuestra arma del zapato, así que va a ser muy complicado ganarles. Galatasaray es uno de los grandes cocos de la historia del BSR en Europa. Ha ganado seis Champions, siempre tiene a grandes figuras internacionales, es una selección mundial y encima nosotros vamos a tener recuerdo de ese infausto partido que perdimos en el 2018, lo que podía haber sido nuestro primer título, encima en casa, con mil personas en la grado de Churrínaga a reventar. Y pues como ha dicho Chema, yo creo que ese partido fue el primer gran partido que jugó este club a nivel europeo y lo perdimos. Yo creo que eso hace que en el partido que juguemos contra ellos el viernes a las seis de la tarde tengamos esas pequeñas ganas de revancha. Por otra parte, el Amicachi italiano, es otro club histórico, con jugadores muy veteranos, que se conocen muy bien. En el banquillo tienen al entrenador más laureado del baloncesto europeo, Carlos Di Justo. Creo que uno de sus fuertes precisamente viene desde ahí, viene desde el banquillo y desde luego va a ser un rival complicado, que encima viene en muy buena forma porque hace tan solo dos semanas ha conseguido ganar la Supercopa italiana, que no es poco decir. Y por último, el equipo de Manchester, bueno, han cambiado de nombre, son viejos conocidos, ya estuvieron también en la fase previa que disputamos aquí en el año 2020, o sea, antiguamente se llamaban los Oldham, Olds, ahora se llama Manchester Revolution. Es un equipo inglés, todos los equipos ingleses sabemos que su mayor virtud es el nivel técnico individual que tienen sus jugadores con la silla, creo que es la mejor escuela a nivel mundial en eso. De hecho, su selección siempre en los últimos diez años ha sido campeona de Europa mundial y ha conseguido los mejores resultados precisamente por eso, porque tienen un nivel individual de manejo de silla y técnico altísimo y seguro que van a ser capaces de ganar a cualquiera, así que bueno, va a ser una competición preciosa en la que cualquier equipo va a poder ganar a cualquier equipo, se va a dilucidar todo por pequeños detalles y esperemos ofrecer, primero, un buen espectáculo y, segundo, conseguir ese objetivo deportivo que tanto lo deseamos. Bueno, pues además de deporte, hablamos también de oportunidades de educación. Hoy tenemos, como decimos, el programa variadito, y es que vamos a hablar con nuestros amigos de Ixaropena y Castola Entrapagarán para hablar no solamente del tema de la matriculación, que también, porque comienza ya a mediados de este mes de febrero, sino también de un programa muy atractivo, Erasmus+, que además ha sido incluso también premiado y reconocido. Damos la bienvenida a Grusnes Curra, exdirectora de Ixaropena y Castola y responsable de este programa Erasmus+. Grusnes, buenas tardes. Arrachaleón. Arrachaleón, Arrachaleón, bienvenida. Viene acompañada, flanqueada, por la Raich Morentín. Ella es también profesora y forma parte del equipo Erasmus+. La Raich, buenas tardes. Arrachaleón, Arrachaleón. Y, bueno, ya también que creo que repite Odey Donay, también profesor y miembro del equipo Erasmus+. Odey, buenas tardes. Arrachaleón. Arrachaleón, bienvenido. Eso es porque os tratamos bien, ¿no? Claro, claro. Y que dure, y que dure, y que dure. Es importante, además, siempre nuestros amigos de Ixaropena y Castola, que nos viene a contar, bueno, pues novedades y buenas noticias, Grusnes, porque, bueno, pues habéis recibido esa acreditación oficial de ser un centro Erasmus+, que os, bueno, pues acredita hasta el 2027, ni más ni menos. Y es uno de los siete, vamos, o sea, es algo importante, de los siete centros de Vizcaya que lo habéis conseguido, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y es un reconocimiento que tenéis, que os otorga el gobierno vasco, también, por hacer las cosas bien y por, bueno, pues trabajar en esto de también sacar la educación fuera de nuestras fronteras, Grusnes. ¿En qué consiste este proyecto Erasmus+. Bueno, es lo del tema de la acreditación. Bueno, la acreditación la conseguimos allá el año pasado, y este año ya sé que lo han conseguido más gente y tal, y que es una cosa que está ahí, que los centros quieren conseguirlo, porque la verdad es que es un arma muy potente, te permite abrir las puertas de tu centro a Europa, compartir proyectos educativos para los chavales con otros centros europeos, pero no solo con los chavales, también los profesores, te permite una formación continua, nosotros hemos tenido, por ejemplo, hace nada, una experiencia de job shadow, en que vas a un centro y estás con los profesores de allí, y ves cómo trabajan, hemos estado en Finlandia, porque tienen, bueno, pues como buenos resultados en todos los informes PISA y demás, y hemos estado viendo qué hacen diferente de nosotros, pues para aprender, y luego vamos a también recibir la visita de ellos, para que van a ver cómo hacemos nosotros también las cosas, y compartir, ¿no?, y colaborando, pues crecemos todos. La acreditación ha supuesto un antes y un después, para la ICA, esto la echar o pena, esta tranquilidad que nos da, porque antes teníamos Erasmus, proyectos Erasmus, pues sin la acreditación, pero esta tranquilidad que nos da la acreditación supone que cada año podemos, pues poner unos objetivos en línea, y unos objetivos generales que hemos marcado, que van acordes con los objetivos de la Unión Europea para nuestro centro, y trabajar en ellos, sabiendo que tienes un respaldo económico asegurado. Es trabajar en la excelencia, porque claro, cuando desde el gobierno vasco, acreditan y os hacen como centro, uno de los centros certificados en este programa Erasmus Plus, es porque hay mucho trabajo detrás. Sí, bueno, los que nos han dado la acreditación es la Unión Europea, pero el gobierno vasco, lo que nos hizo hace, pues el mes pasado, nos dio un premio por haber conseguido esa acreditación, un reconocimiento, ¿no?, por haber conseguido la acreditación, porque la verdad es que, bueno, la acreditación, pues supuso su trabajo en su día, pero también es un trabajo que es muy gratificante, porque no estás inventando nada, estás, bueno, haciendo un proyecto de futuro para tu centro, es un proyecto que crees que puede ser real, que con la ayuda de la Unión Europea, pues lo vas a hacer posible y es muy motivante. ¿Cuánto tiempo lleváis ya trabajando en este programa? Bueno, empezamos con Erasmus ya hace tres años, tres, cuatro años, que luego nos pilló la pandemia y todo. Empezamos con proyectos sueltos, hicimos un proyecto muy bonito sobre derechos humanos, con un centro de Alemania que era el coordinador, y fue un proyecto que, claro, le pilló la pandemia y, pues como a todos, ¿no?, nos afectó mucho. Este proyecto terminó y es cuando luego ya decimos, bueno, vamos a pedir la acreditación y vamos a hacer ya un proyecto, pero global, metiendo profesorado, alumnos y el centro en general. ¿En qué podemos mejorar el centro en general? Con una ayuda europea. Y es así cuando hicimos el proyecto este y nos lo aprobaron. Gurusna, además hay otro proyecto que, bueno, pues tiene la música como eje vertebrador, ¿no? Sí, eso fue precioso, sí, eso fue bonito, porque, bueno, digo que es precioso porque es que ese proyecto tuvo que superar una cantidad de obstáculos. Empezamos, empezamos a hablar con un centro de Abedín en Escocia y esto también fue antes de la pandemia, empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer, ellos querían hacer un proyecto sobre música, ¿no?, utilizando la música como medio. A nosotros nos pareció que era una oportunidad excelente porque la música, creemos que tiene que tener un papel importante en la educación global de nuestro alumnado e igual pues no le estábamos dando la importancia que tenía. Está, pero está como una María, como... No, la música es muy importante. El arte en general ayuda a la educación global de las personas, esa visión de personas que queremos tener, ¿no? Y pensamos, bueno, pues mira, puede ser un factor motivante si nos metemos en un proyecto de música, puede ser un factor motivante pues para que los chavales pues lo vean de otra forma. Empezamos, estuvimos pues seis países en el proyecto, Lituania, Grecia, Italia, Francia, los escoceses y nosotros y empezamos a crear una sinfonía para Europa, entre todos, sí, compusimos una sinfonía para Europa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas a los escoceses lo que les pidió también fue el Brexit y ya sabéis que en Escocia el tema del Brexit no gustó como gustó en otras partes del Reino Unido, ¿no? Entonces, pues claro, es una oportunidad también para ellos para reivindicarse, ¿no? Entonces era una sinfonía por Europa, por muchas cosas, una Europa que estaba sufriendo con la pandemia, una Europa que se estaba dividiendo, luego también nos pilló el tema de Ucrania y ahí también decidimos, grabamos el himno de Ucrania entre todos a la vez, a mí me parece una grabación preciosa, y bueno, pues implicándonos un poquito todos en ese sentimiento de Unión Europea, ¿no? En lo que nos unen las diferencias y en lo que nos enriquece, ¿no? Y luego fuimos a Bedín, me podía alargar, pero no me voy a alargar, fuimos a Bedín en octubre con nuestros instrumentos, fuimos allí y bueno, pues nos encontramos con grupos que sabían que tocaban mucho mejor que nosotros, por supuesto, porque había escuelas que eran escuelas de música, pero no importa, viendo los que lo hacen mejor también aprendes y tuvimos una semana preciosa, teniendo una experiencia en un centro completamente diferente al nuestro y en el Alvin School, un centro, por cierto, puntero en Escocia, y bueno, pues tuvimos una convivencia una semana con ellos y fue un proyecto, a mí me parece que muy bonito. Odeí, ¿pudiste acudir tú en esta... No, yo me quedé con las ganas de ir a Bedín porque fue precioso, la verdad es que luego lo que estuvieron enviándonos y nos llegaba era muy bonito, los vídeos que se grabaron con los niños tocando, todo lo que hicieron allí en el teatro, porque era un teatro muy grande, además era como muy espectacular ver a todos los niños reunidos con los instrumentos y a mí me pareció como muy emocionante todo lo que pudimos ver desde la ICASTOLA. Al final también a nosotros nos motiva mucho la información que nos va llegando porque vas viendo que todo el trabajo que se ha venido haciendo pues da un fruto muy bonito y muy enriquecedor. Para vosotros también, para los profesores y profesoras, también importante ser partícipes de estos programas y estar trabajando codo a codo, en la dirección con los alumnos y alumnas. Eso es, la idea es hacer que el proyecto sea un proyecto global del centro, que todo el mundo tenga una participación, bueno, en una medida diferente, en la que pueda, pero que el centro sienta, tanto los alumnos como las familias como el profesorado, que son parte de ese proyecto Erasmus, no hacer algo con un grupo que se quede aislado, sino que enriquezca de una manera a todo el centro escolar. Sí, por ejemplo, el proyecto este de música, por supuesto que los que viajaron, los veintitantos que viajaron, los diecisiete que viajaron, pues igual vivieron más, pero también es verdad que ahora tenemos una aula de música en la Icastola, que antes no teníamos. Ahora, pues me acuerdo cuando hacíamos los ensayos con el grupo, casualidad, la aula de música está en el mismo pasillo que los más pequeñitos, y solía estar la puenta mirando, y digo, pues eso también transmite a los padres, ¿sabes? Transmite, y hicimos también un concierto en la plaza del pueblo, pues para que el pueblo también viera, porque se trata de compartir con el resto, o sea, no se trata de que nos quedemos en nuestro centro, somos parte de un pueblo, y queremos convivir con el pueblo y trabajar con él, ¿no? Y bueno, pues... Y no paráis, porque hay más proyectos que habéis tenido, o habéis llevado a cabo, ¿no? La RAID, ¿cuántos proyectos Erasmus habéis realizado hasta ahora? Más o menos, ¿cuántos alumnos, alumnas han participado? El número es importante, ¿no? Bueno, al final es llevar los máximos que podamos, ¿no? Proyectos, como habéis comentado, el de derechos humanos, el de música, y luego tenemos ahora un tercero, que es sobre literatura, y ese empezó el año pasado, y en total ese, por ejemplo, está llevando a 16 alumnos. Hay cuatro movilidades diferentes, y la quinta que era la que ellos venían aquí. Entonces, justo fue la semana anterior que han estado esos cuatro países visitándonos a nosotros, no hemos tenido gente de Eslovaquia, de Portugal, de Italia y Francia, y, no sé, ha sido una experiencia muy bonita para los niños, porque, claro, los niños vienen y se quedan en casa de los niños de aquí, ¿no? Y es una manera muy bonita para ellos, para compartir ya sea las tradiciones, compartir la familia, los amigos y todos los planes que hacen. Y ver el municipio, ¿no? La RAID, claro. Se darán una vueltita por Trapagarán, ¿no? Más de una, sí, sí. Claro, que disfrutan, oye, de lo bonito que es Trapagarán, se puede incluso subir a la arboleda, de la gastronomía, del ambientillo del municipio, y también es un buen intercambio, ¿no? Es el transmitir, ¿no? Educación y cultura. Sí, exactamente. Y en total, unos, no sé, unos 60, 70... Es difícil calcular. Los que han participado directamente en movilidades, por ahí serán, sí, por ahora. Pero, bueno, acabamos de empezar con la acreditación, por ejemplo. La acreditación es el primer año, esto va para adelante. Y, bueno, pues, están los que participan directamente y también están los que, como hemos dicho antes, pues, reciben un impacto, ¿no? Y ese impacto lo recibe también el profesorado, lo recibe las familias, lo recibe, pues, todo, yo creo que toda la comunidad escolar. Bueno, y hay más, porque no paramos, como decimos. Nuevos proyectos, ODEI. ¿Cuáles son, un poquito, los planes de futuro? Proyectos que tenéis un poquito a medio o largo plazo. Pues, ahora mismo tenemos en activo, bueno, estamos empezando a montar dos proyectos. Uno con una escuela del norte de Polonia, que forma parte de la comunidad kasubian, que era una cultura que, la verdad es que desconocemos bastante, porque nos pilla muy lejos. Es una oportunidad para nosotros también trasladarles nuestra cultura a ellos, que tampoco la conocen demasiado bien y a la inversa, ¿no? Entonces, pues, bueno, es muy interesante este proyecto. Y después tenemos otro con una escuela sueca, que lo que queremos es coger los valores de la Unión Europea, todo lo que nos va uniendo, en esa diversidad que comentábamos antes, y con eso crear historias de diferentes maneras, escritas, a nivel fotográfico, ilustradas, de la manera que a los niños se les vaya ocurriendo. Y que de esa forma, pues, vayamos viendo que, dentro de lo que es la Unión Europea, pues, hay muchas cosas que nos unen, además de muchas que, bueno, pues, que nos hacen diversos y que nos hace una cultura más rica en general. Juan Teoday, te iba a preguntar justo, ¿eh? O sea, claro, tenemos muchas diferencias, pero también muchas cosas en común, ¿no? Sí, muchas más de las que creemos, y que gracias a este tipo de movilidades también nos damos cuenta, ¿no? Y ahora que han venido ellos, pues, sí, evidentemente ves las diferencias y las, bueno, pues, las tradiciones y las costumbres que ellos tienen, pero al final también te das cuenta de comportamientos que nos unen y de cosas que pensamos más o menos igual. Entonces, bueno, pues, está muy bien también descubrir esto. Vienen acompañados, me imagino, de maizos, de profesores y profesoras, ellos, ¿qué os comentan también? ¿Es muy diferente el sistema educativo que tienen otros países que tenemos aquí? Bueno, hay cositas diferentes, sí, pero también hay, lo que es bueno de esto es que cuando vas a otro centro te fijas mucho en cosas que tú puedes mejorar en el tuyo. Entonces, cada visita yo creo que hemos hecho hacia afuera o que ellos han venido a vernos a nosotros, más allá de lo que es diferente o de lo que no te puede gustar tanto, siempre encuentras algo que llevarte tú a tu centro. Entonces, eso también creo que aporta muchísimo a las escuelas tanto de fuera como a la nuestra propia, ¿no? Porque siempre coges notas de cosas que tú quieres. Claro, es que ese tema de que cada maestrillo tiene su librillo y su puerta cerrada y su... No, no. O sea, si decimos a los chavales que colaborando se aprende y se crece, los profesores también tenemos que colaborar para aprender y crecer, porque la educación es una cosa que tiene que estar ahí siempre atenta, viva y, bueno, pues compartiendo aprendemos. Las diferencias son enriquecedoras para los profesores y para nuestra forma de ver la educación, que creemos en eso, en una educación, bueno, abierta y... Participativa, ¿no? Inquieta, colaborativa... En el que también las familias forman parte importante. De ahí, bueno, pues esos momentos de jornadas de puertas abiertas donde se pueden acercar las familias, se puede uno... Bueno, siempre están las puertas abiertas, ojo, pero quizá, ¿no? Está la matriculación, aquella vuelta en la esquina, a mediados de este mes de febrero, y hay jornadas de puertas abiertas donde me imagino que muchas familias, hay otras amas, hay otras amas, pues oye, quieren ver, darse una vueltita por la Icastola y ver y conocer. ¿Cómo son esos momentos también de encuentro con esas familias? Bueno, pues nuestra política de puertas abiertas también es un poco diferente, porque, a ver, me parece muy bien lo que hacen otros centros, pero nosotros no lo vemos así. Muchos centros te ponen un día de puertas abiertas, entonces se prepara todo y se va ahí, y bueno, pues se ve una imagen del centro. Nuestras puertas abiertas están todos los días, pero de verdad. Tú llamas, pides cita, se te da y se te enseña el centro, y se te enseña el centro funcionando, con las clases en marcha, los profesores en su sitio, el que está en el pasillo, corriendo, pues y corriendo en el pasillo, o sea, no se prepara nada. Tú ves el día a día real del centro. Yo creo que como familia es lo que te interesa, ver la realidad. El otro puede ser bonito, puede ser atractivo, pero es una foto, es algo que han preparado. Lo nuestro viene y ven lo que hay, y yo creo que eso es importante, y es verdad que nuestras puertas están abiertas todos los días. Llamas, pides cita, y nosotros encantados de enseñarte lo que hacemos y cómo lo hacemos en vivo y en directo. Y encantados la red de que Ixaropena de Castola siga creciendo y se aumente la gran familia educativa, ¿no? Exactamente. Porque me imagino que eso es una satisfacción también para Gusne, la directora, para vosotros los profesores y profesoras, el ver que van entrando niños y niñas nuevos que se animan, o que quizá vienen incluso de otros centros, y que forman parte ya de la Castola en esa nueva matriculación. Me imagino que eso también da satisfacción. Sí, yo por ejemplo soy profesora en DBH, ya tienen 12 años, y lo más normal es que donde empiezas sigues adelante, y sí que es verdad, este año han entrado seis personas nuevas, y es bonito como ver las clases que ya estaban formadas, cómo entra gente nueva, y aún así se unen y no tienen problemas con hacerse amigos, buscarse a alguien con quien compartir algo. Entonces sí que es una gran experiencia, ya sea siendo pequeños o un poco más mayores, sí que, que vengan todos los que quieren. Sí, todos que vengan. Claro que sí, bienvenidos. Además la diversidad, como hemos dicho, hace riqueza, esos son nuestros leitmotivos. Pues que no solamente el tema de llamar, informarse, también toda la información hecha en openaicastola.eus, que es la página web donde también pueden tener más datos, y contactar con vosotros y con vosotras. Y bueno, a mí se me hace muy largo, nos vemos casi de año en año, pero nos veamos un poquito antes, para contar más cositas que vengan también, gente cuando vienen de esos proyectos, o incluso alguna alumna, alumna, que vengan aquí con vosotros para contar sus experiencias. Lo estuvimos pensando, porque la semana pasada, estuvimos hablando de la posibilidad de venir la semana pasada, y dijimos, bueno, pues si es posible, pues vamos con chavales y con chavalas, para que cuenten ellos también, ¿no?, cómo lo están viviendo, pero bueno. Para la siguiente. Para la siguiente. Oye, o si no, yo me animo también a viajar fuera, ¿eh? O sea, yo a mí, con los del mundo, me hago una mochilita, una maletita, lo que sea, y me hago el petaté, y me voy con vosotros. Oye, ya vamos a ver quién ponemos aquí. Ya hablaremos con los jefes. Hace falta voluntad, ilusión y ganas. Ahí contéis conmigo, ¿eh? Hacemos ahí un reportaje, vamos, me llevo yo la cámara, y ahí he estado ahí con vosotros y vosotras. Es que recasco, de verdad, como siempre. Es que recasco, de unir. Es un placer a los tres. Es que recasco. Vamos a hablar, bueno, de la apuesta del Gobierno Vasco por el Arte, con la apuesta por el Arte Vasco, con la adquisición de 26 obras de artistas en activo. Se ha presentado esta adquisición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, bueno, es una acción, perdón, conjunta del Arte y un Museo al Museo de Bellas Artes de Bilbao y Tabacalera, en el que participan conjuntamente para adquirir estas obras de 18, con, en concreto, artistas vascos. Vamos a escuchar al responsable del Departamento de Cultura y Política Lingüística, Vingen Zupiria, que habla de un proyecto que comenzó en 2020 y que se ha hecho ya efectivo y lo presentan a los medios de comunicación. Como es conocido, como ya sabéis, el programa Colección Compartida, sobre el que luego podremos admirar las obras de arte adquiridas en el año 2022, cuenta con la participación del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera, de San Sebastián, del Museo de Bellas Artes de Bilbao y del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museo A, en el que nos encontramos esta mañana. Acabamos de concluir el año en el que Artium Museo A ha celebrado su vejésimo aniversario, con un programa de actividades extendido a lo largo de estos meses, a lo largo de prácticamente todo el año. Actividades que han tratado de poner el foco no tanto en echar la vista atrás por el tiempo transcurrido desde la apertura del museo, sino mirar al futuro y abordar cuestiones de futuro, como cuáles son las direcciones que pueden tomar los museos para contribuir mejor al cambio del progreso social, cultural y educativo, como promover e incrementar el conocimiento, como trabajar más eficientemente para hacer frente a la responsabilidad de conservación del patrimonio y, en definitiva, de nuestra memoria como sociedad. Esta celebración del 20 aniversario del Museo ha tenido como colofón la apertura, la semana pasada, el pasado viernes, de una exposición dedicada a Rafael Lafuente, un referente de la práctica de la pintura en el País Vasco en la segunda mitad del siglo pasado. Mencionar a Rafael Lafuente aquí, en este acto y en este contexto, no es casual, no es baladí, porque su caso, dejando al margen el incuestionable valor de su trayectoria y de su producción, su caso supone un modelo de preservación del patrimonio artístico documental en el ámbito privado, en este caso, en el ámbito familiar. Un ejemplo de cómo cada uno de nosotros y de nosotras, como personas, colectivos, empresas, podemos contribuir a preservar la riqueza cultural y de cómo ese esfuerzo, si sirve al bien común, puede confluir también en un museo o en un centro cultural. Quiero poner de relieve de una manera especial la confianza que demuestran un año más las y los participantes en este acto en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Pongo en valor la confianza por parte de Tabacarera y del Museo de Bellas Artes de Bilbao, dos entidades que son fundamentales en el entramado de museos y centros de arte del País Vasco. Esa característica también la comparte Artium Museo A. Por supuesto, cada museo con sus propias características, con sus propios objetivos, pero los tres con una función clave y singular en esta red. La selección de obras que conjuntamente han propuesto adquirir se van a gestionar como parte de la colección de este museo. Marca tú. Con la dedicación, con la profesionalidad y con la eficacia que son propias precisamente de este museo. En todo caso, la etiqueta colección compartida nos recuerda siempre que todas estas creaciones son parte de una idea que trasciende al espacio físico y virtual en el que están localizadas y conservadas. Son símbolo de un esfuerzo común que se realiza en el presente y que también se proyecta hacia el futuro. Quiero destacar también el compromiso firme del departamento que dirige el consejero Vingen Zupiría en el desarrollo de un proyecto como la colección compartida. Nacido en un momento crítico de necesidad, su mantenimiento en el tiempo una vez superados aquellos problemas se revela ya como imprescindible en el panorama de la cultura y del arte en Euskadi. Es imprescindible para la dinamización del sector, para el sostenimiento de sus agentes y para el crecimiento del patrimonio común. Mi agradecimiento especial como presidente de la Fundación Artium y como diputado general de Álava al respaldo mostrado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que va más allá de la ayuda a la colección compartida ya que se extiende al proyecto general de este Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Por lo tanto, las dos novedades de la presentación que este año hacemos son, en primer lugar, que aumenta la cuentía que el Departamento destina a la adquisición de esta colección compartida que en los presupuestos de 2003 figura con la cantidad de 200.000 euros y la segunda novedad es que algo que nació de forma puntual para hacer frente a una coyuntura pandémica pasa a convertirse en algo digamos que estable en nuestro presupuesto y en nuestra relación con estos museos. A veces, cuando nos miran desde fuera y he sido testigo junto con Beatriz por lo menos en dos inauguraciones de exposiciones diferentes en este museo suele haber dudas de si se puede hablar de un arte vasco etc. Beatriz suele preferir hablar de un contexto vasco del arte Miguel utiliza otra expresión pero quienes nos ven desde fuera sin saber cómo hay que llamarle o denominarle destacan una serie de características en nuestro sistema artístico que lo hacen diferenciado y yo creo que uno de ellos es la colaboración entre nuestras instituciones museísticas no es muy común que las instituciones museos centros de arte colaboren en su funcionamiento se reúnan hablen discutan y definan de alguna manera el papel que cada institución tiene que jugar dentro de ese entramado o de ese contexto pero es menos frecuente aún que tres instituciones como son en este caso Tabacalera Arte y mi bellas artes compartan una decisión sobre qué obras tienen que componer esa colección compartida y a continuación proceder a su adquisición me cuesta que es un edificio perdón un ejercicio difícil pero también me cuesta que por tercera vez hemos aprobado el examen y creo que con buena nota como lo demuestra esta colección de obras que hoy presentamos probablemente la cercanía nos impide ver la importancia de lo que estamos haciendo pero el tiempo demostrará que estamos seleccionando obras de artistas y creadores que han sido son y serán fundamentales en el relato del arte vasco Bueno y tenemos al otro lado al doctor Miguel Ángel Martínez González doctor buenas tardes bienvenido doctor salmones hormonas y pantallas con este título tan atractivo tan original pero tan real no se presenta un recorrido por algunos de los temas más reales y más polémicos de los últimos años un recorrido con una visión científica pero a la vez cercana y desenfadada doctor ¿cómo se consigue esto? porque es complicado ¿no? poder informar poder enseñar pero a la vez también bueno entretener y que no caiga en un ensayo científico Sí yo le he dedicado mucho tiempo mucho cariño y mucho mimo a este libro porque es un tema que me preocupa me preocupa especialmente como catedrático de salud pública pues todos los temas de salud mental de los jóvenes que tienen asustados a los psiquiatras y creo que hay modos de explicarles a los jóvenes cómo tienen que saber gestionar sus impulsos gestionar también el uso inteligente de los dispositivos con acceso a pantallas para entretenimiento y saber separarse un poco de lo que se les está transmitiendo a través de una cultura yo he hablado antes durante muchos años de la comida basura de la bebida basura de la bebida azucarada la obesidad y todo esto pero ahora les está llegando a los jóvenes una cultura basura que les hace daño tanto en su salud mental como en su capacidad de tener unas relaciones románticas de amor de verdad amor verdadero por eso digo el disfrute del amor verdadero visto desde la salud pública del subtítulo y que no estén contaminadas por intereses comerciales porque muchas veces lamentablemente hay unos intereses comerciales detrás que hacen que todo esto se desvirtúe se pierda su valor y acaban generando una sociedad que es donde tenemos más depresiones y más suicidios que nunca entre las personas jóvenes y esto es muy doloroso y es que tenemos esos peligros esos atentados a la salud pública a golpe de clic es decir como comentaba doctor antes siempre se ha hablado de la vida sana ojo con la alimentación de hacer actividad física eso hay que seguir y lo mantenemos 100% pero que pasa con las redes sociales como decimos a golpe de clic las redes que nos pescan nos captan vídeos tan cortos el tiktok redes sociales que bueno bien utilizadas bueno pueden ser una buena herramienta para muchas ocasiones o la comunicación incluso para el tema del trabajo y demás pero si no se sabe gestionar bien esos inputs esa información que nos llegan esas redes sociales doctor podemos ver casos como comenta de depresión de suicidio de falsas imágenes de creer que todos tenemos que ser instagramers de fotografiar nuestra vida con el peligro incluso cuando estamos hablando de menores de sacar fotos cuando bueno pues luego pueden ser utilizadas o pueden irse a la red oscura es decir todo esto a golpe de clic doctor estamos ante una sociedad en que las pantallas dominan nuestra vida si efectivamente hay que desarrollar toda una gestión inteligente frente a estas amenazas porque hay que tener en cuenta que detrás de las redes sociales por una parte ha habido un desarrollo muy avanzado de los sistemas de inteligencia artificial y sistemas expertos de aprendizaje de máquina que cuanta más gente está usando esas redes mejor saben esos sistemas mejor aprenden esos sistemas como enganchar al usuario para prolongar y prolongar y prolongar su tiempo de uso esto está provocando pues gente que queda enganchada gente que no duerme que pierde horas de sueño gente joven que nos llegan a clase pues como zombies y lógicamente esto disminuye su rendimiento crea trastornos con déficit de atención crea otra patología psiquiátrica crea depresiones y lo que es llamativo es esto que una de cada 10 muertes de los jóvenes hoy día sea por suicidio el suicidio es la punta del iceberg porque detrás de cada suicidio consumado hay muchos intentos de suicidio hay mucha ideación suicida hay mucha patología psiquiátrica sobre todo depresión entonces todo esto hay que afrontarlo de una manera racional y pienso que por una parte pues hay que controlar mucho por ejemplo yo le digo mucho a los jóvenes que hablan conmigo porque tenemos mentorización de alumnos tenemos asesoramiento muchos piden este asesoramiento y esta ayuda porque lleven un control estricto de las horas que usan el móvil cada día como hay gente que lleva en las aplicaciones del teléfono móvil pues cuánto anda o cuánto corre a lo largo de la semana pues esto llevarlo como día a día no usar nunca el teléfono móvil como despertador no tenerlo en la mesilla de noche no quedarse por la noche porque porque se engancha y es muy difícil que el cerebro de un adolescente o de un joven que todavía está con ese bombardeo hormonal por eso hablo de hormonas en el título pueda competir con esos algoritmos de inteligencia artificial que cada vez son más hábiles para enganchar al usuario entonces esto hay que saberlo y hay que crear una distancia entonces yo hablo de que efectivamente hay jóvenes que lo están superando que son los salmones que han sabido nadar contra corriente por eso le llamo al libro salmones hormonas y pantallas Doctor habla también de muchos temas son temas como decimos de candente actualidad por ejemplo el tema de las enfermedades de transmisión sexual todavía estamos hablando de testes de jóvenes que se siguen infectando por no tomar precauciones incluso hay repunte de algunas de las enfermedades que parecía que ya eran cosas del pasado el tema de la pornografía y el tema también del aborto a ver yo lo resumo todo porque queremos exprimir el tiempo porque sé que tiene más compromisos pero son temas polémicos pero son temas muy actuales Doctor efectivamente las infecciones de transmisión sexual no es que tengan un pequeño repunte es que por ejemplo la sífilis y la gonococia su ritmo de crecimiento desde el año 2000 es que se han multiplicado por 10 nada menos que por 10 las tasas según el centro nacional de epidemiología en todo el país en todo el estado después tenemos que ha aparecido nosotros en salud pública llevábamos 50 años diciendo hemos erradicado una enfermedad la viruela entonces de pronto entre mayo y diciembre del 2022 se producen 80.000 casos de una viruela que es viruela del mono pero que no había tenido esa extensión ¿verdad? y esto tiene que ver siempre con el factor fundamental que es la multiplicidad seriada o concurrente de parejas entonces esa multiplicidad de parejas está como metida en una cultura donde a la sexualidad se le ha quitado los componentes más elevados más humanos y es la cultura del enrolle diciéndolo en el lenguaje que usan los jóvenes ¿verdad? hoy tenemos relaciones y luego si te he visto no me acuerdo y que está muy ligada al botellón a las bebidas en Atracón las bebidas alcohólicas en Atracón a ver la sexualidad como un modo de desahogo sin más y donde con frecuencia se acaba cosificando mucho a la mujer y todo esto está incentivado por mucha exposición a pornografía porque tanto uso de teléfono móvil y de pantalla en los jóvenes ha llevado a que haya unos porcentajes verdaderamente que asustan de adictos a pornografía de hecho han emergido en los últimos años exadictos a pornografía que después de haberse pasado años enganchados y viendo que estaban haciendo lo que no querían hacer y que no podían salir de ahí y que tenían una sensación de estar en una cárcel por fin después de mucho esfuerzo consiguen salir y escriben estos libros organizan estos grupos parecido a lo que hacen los alcohólicos anónimos o organizan esas páginas web como darlelavuelta.org o esta de Fight the New Drug que existe en Estados Unidos entonces detrás de este libro no está Miguel Ángel Martínez está una universidad como la de Navarra está una universidad como la de Harvard yo trabajo en las dos están muchos estudios que se han hecho y esto no está basado este libro ni en moralinas ni en ética filosófica nada de esto ni en religión está basado en datos científicos bien contrastados no hay nada de pseudociencia yo combato directamente la pseudociencia quiero hablar en términos científicos pero inteligibles por cualquier público cercanos como decimos a cualquier lector lectora que se asome a estas páginas y antes de que sé que tienen más compromisos doctor no quiero robar más tiempo el tema polémico también donde los haya el tema del aborto que como tratar un tema en el que bueno pues hay muchas opiniones muy diversas todas respetables pero claro es un tema al que hay que legislar evidentemente efectivamente es un tema delicado es un tema en el que no se puede caer en ningún tipo de fundamentalismo ni de un sentido ni de otro creo que nada es más íntimo que la relación que tiene una mujer embarazada con el hijo que lleva dentro eso no hay nada no se me ocurre una relación más íntima y hay que aproximarse con pies de plomo pienso que es un tema que tienen que tener en cuenta todos los jóvenes cuando se plantean si tener relaciones sexuales o no porque no hay ningún método que asegure al 100% que no va a haber un embarazo como no hay ningún método que asegure al 100% que no va a haber una infección de transmisión sexual salvo el tener una pareja que no esté infectada y que sea mutuamente fiel eso asegura las infecciones evitar las infecciones de transmisión sexual según los CDC de Atlanta que son la entidad más solvente en esto con respecto al aborto pues es algo que tienen que considerar porque no hay nadie que considere el aborto un triunfo incluso los más partidarios defensores del aborto pues dicen que sea raro dicen que sea raro o sea que tienen que su objetivo es que sea raro pero el problema es que no es raro o sea que si vemos aunque hayan bajado las cifras absolutas si tú ves el porcentaje que suponen los abortos sobre la suma de abortos y embarazos seguimos teniendo un 20-21% y esto produce problemas también de salud mental en las jóvenes entonces yo lo que propongo en el libro es que no hay que demonizar a la mujer que aborta que si hay que confrontar a una industria que se hace de oro con los abortos porque realmente es un chollo económico y tienen muchas ganancias económicas como han denunciado lo mismo que pasa con las redes sociales con el vídeo del social dilema con el dilema social que son antiguos empleados de las redes sociales que denuncian las maniobras perversas pues también han sucedido pues que antiguos empleados de Plan Panihut que es la gran patronal del aborto en Estados Unidos antiguos empleados de clínicas abortistas en España pues han denunciado los procedimientos que no son nada honestos en su modo de actuar o sea que que tergiversan la opinión pública que hacen ingeniería social y que tienen unas ganancias astronómicas entonces a esto sí que habría que parar los pies como se ha hecho en algunas ocasiones y desde luego lo que hay que hacer lo más importante que yo defiendo en este libro es que hay que hay que comprender mucho a la mujer que tiene un embarazo imprevisto hay que crear una cultura que evite que eso pase tantas veces porque por eso es por lo que no disminuyen los abortos y hay que darle alternativas hay que darle más alternativas no se puede ser de vía única que aquí parezca que la única solución es el aborto pues doctor con papel para apuntar con lápiz para subrayar porque la cuestión de salud pública nos incumbe a todos y a todas es información pura y dura además información contrastada de un experto como usted y eso sí de manera cercana de manera que nos enteremos que disfrutemos incluso aprendiendo y sabiendo porque nos jugamos la vida en muchos casos así que doctor darles las gracias por hacernos partícipes de este libro por ayudarnos a tantos jóvenes y no jóvenes y gracias por dedicarnos unos minutos tan maliosos un beso enorme de verdad gracias de nada un placer gracias doctor un placer seguimos hablando en este caso de manera diferente pero también bueno de salud porque el Endacariño Urcullu ha inaugurado esta misma mañana las céntricas instalaciones que a partir de mañana bueno pues estrenas estrenar en Murueta un consultorio de salud y que unido al nuevo de Forua mejorará la atención sanitaria en Bustur y Aldea ha costado en torno a 63.000 euros y incluye esta renovación una consulta médica y una de enfermería como decimos ha estado el propio Lendacari inaugurando este nuevo consultorio de salud de Murueta tras visitar el recientemente abierto en Forua centros que vienen a mejorar la atención sanitaria que como decimos se presta en la zona de Bustur y Aldea en los actos han percibado también la consejera de salud del gobierno vasco Gochono Sagardui y la directora general de Osaquidecha Rosa Pérez así como el alcalde de Murueta Yulen Carrión en palabras de Lendacari este nuevo consultorio supone un paso más en el compromiso de las instituciones vascas con la salud de la ciudadanía vasca La pandemia mundial que a día de hoy seguimos padeciendo en emergencia internacional ha puesto de manifiesto la importancia de la atención primaria ha sido es y será nuestra primera línea de atención a las personas la primera respuesta ante cualquier adversidad un servicio esencial que debemos cuidar y mimar cada día nuestra salud y calidad de vida dependen en gran medida de este servicio es responsabilidad de las instituciones trabajando juntas dotar a estas y estos profesionales de las mejores infraestructuras y herramientas posibles la respuesta de la atención primaria y de nuestro sistema de salud están directamente relacionadas con ello en este sentido realizaremos el esfuerzo económico y humano que sea preciso para situar la asistencia sanitaria vasca en el nivel de calidad y servicio del que siempre nos hemos sentido orgullosos Bueno y gobierno vasco impulsa la ampliación del Donostia International SX Center para fortalecer la investigación de excelencia con las nuevas instalaciones del DPC dará un salto cualitativo en su actividad científica con una mayor diversificación de las líneas de investigación y una mayor actividad experimental la inversión prevista ronda los 15 millones de euros para la construcción de un nuevo edificio de más de 6.800 metros cuadrados de superficie total El consejero de Educación Joaquín Vildarrats ha presentado junto con el diputado general de Quipuzcoa Markel Olano esta ampliación este proyecto tan ambicioso El edificio como decimos estará acabado en torno al 2025 y albergará diversos laboratorios despachos y zonas de uso común además de un auditorio para eventos y congresos científicos A la espera de concretar la licitación de la obra la inversión estimada se sitúa como decimos en torno a los 15 millones de euros financiados por el Departamento de Educación y se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipuzcoa por el Departamento de la Universidad de Guipuzcoa y la Universidad de Guipuzcoa El DIPC ha sido y es punta de lanza y va a seguir siendo punta de lanza en lo que queremos construir que es un proyecto de investigación en excelencia investigación básica lo que va a ser y lo que va a posibilitar que nosotros también como país tengamos una referencialidad importante estamos invirtiendo estamos invirtiendo mucho dinero el año pasado tuvimos un incremento en investigación como gobierno de un 12% este año otro 12% y vamos a seguir trabajando para que verdaderamente la investigación básica y lo que es la excelencia sea un referente en todo lo que es nuestro trabajo porque entendemos que es una apuesta segura una apuesta de futuro para desarrollarnos como país antes hablaba Pedro Miguel de confianza yo hablaba también de desarrollo de país y la importancia que tiene la investigación básica en ese desarrollo de país es una apuesta económica importante pero con un retorno un retorno seguro y cuando hablo de retorno no hablo de un retorno económico que también sino que hablo un retorno de personas hablo de un futuro hablo de que esas personas esos científicos que son referentes mundiales tengan una atracción hacia lo que es Euskadi para que también nuestros jóvenes investigadores puedan trabajar con estos referentes en la investigación de ámbito mundial a innovación y a la tecnología pues hoy mi única palabra para resumir el acto de hoy va a ser confianza confianza en esta época de crisis multidisciplinares de incertidumbres de angustias confianza es una palabra clave que describe el acto de hoy y al de IPC confianza primero en nuestros investigadores en su excelencia en que harán con esfuerzo y con talento las cosas bien confianza en nuestros equipos de dirección empezando desde abajo desde la limpieza y siguiendo a todas las ramas administración computación y al equipo directivo que con Ricardo Díez Muño al frente podrá afrontar este desafío porque es un desafío difícil con eficiencia confianza también en nuestros patronos en los patronos públicos la diputación el ayuntamiento la universidad del país vasco y el gobierno vasco con el departamento de industria y especialmente el departamento de educación y confianza total en nuestros patronos privados que también nos acompañan con Telefónica y CAF al frente y por último confianza total en nuestras instituciones el estado actual de la ciencia del país vasco es fruto del autogobierno que ha ido evolucionando mejorando cada vez y en los últimos tiempos de manera brillante con visión a largo plazo cuidando a las personas sin prisas con sosiego pero con exigencia y que ha colocado yo diría en algunos campos a nuestro país a Euskadi en la vanguardia de la ciencia mundial en algunos campos y a Guipúzcoa en la vanguardia de Euskadi y a Donostia en la vanguardia de Guipúzcoa por eso yo expreso hoy aquí mi confianza en el futuro para Donostia desde luego es una excelente noticia la que damos hoy o la que dimos hace dos meses pero que hoy podemos comprobar por decirlo de alguna manera de forma física de ampliación de las instalaciones del DIPC que representa no solamente la consolidación sino una apuesta ambiciosa por parte del propio DIPC de cara a futuro una institución que lleva el nombre de nuestra ciudad y que por lo tanto contribuye a proyectar lo que somos una ciudad de ciencia y conocimiento y esta apuesta lo manifiesta a las claras La apuesta por la investigación fundamental por la investigación básica es la mejor apuesta que puede hacer un pueblo para definir y para construir su futuro por diferentes motivos es cierto que hoy en día el desarrollo social y económico no se puede entender sin tener un conocimiento científico básico bien asentado eso es absolutamente crucial pero es cierto también que no podemos desarrollar sociedades contemporáneas sin un desarrollo también de la economía del conocimiento digamos y de un conocimiento básico importante y sin que la sociedad reconozca y aprecie ese conocimiento y esos proyectos Bueno tenemos al otro lado a Íñigo Torrova el ex CEO de Cibis Lens Íñigo buenas tardes bienvenido Hola buenas tardes muchas gracias Bueno Íñigo vamos a hablar de esto de la inversión de la promoción inmobiliaria de si es buena idea o si estamos en un buen momento para poder invertir como siempre se ha dicho en el tema del ladrillo y más a más cuando la verdad es que Íñigo yo estoy que vamos yo que soy hipotecada la verdad es que las noticias nos dejan un tanto preocupados y preocupadas porque enero ha cerrado con la subida del Uribor del 3,33% no sabía algo así desde 2008 y nos va a subir las hipotecas a los que tenemos hipoteca variable en torno a 300 euroazos al mes Íñigo esto para la gente de a pie decimos bueno pero que está pasando suben los tipos de interés lo sube el Banco Central Europeo pero que sentido tiene cuando estamos inmersos todavía en una inflación que no acabamos de recuperarnos bueno pues al final por un lado la subida de tipos de interés al final es una consecuencia de unos tipos de inflación elevados de unas economías por parte de los bancos centrales digamos de de alguna manera de o sea retener o intentar retener políticas que hagan crecer a los a los diferentes países y efectivamente como tú has dicho bueno pues desde Bislen lo que lo que intentamos es ofrecer un producto de ahorro e inversión que esté acorde o de alguna manera que se actualice a estas subidas de tipos y el pequeño ahorrador o el pequeño inversor pueda dar una manera de rentabilizar su dinero acorde a a estas subidas que estamos teniendo Íñigo hay un hay nuevos modelos no también de inversión inmobiliaria y yo creo que expliques que esto de financiación participativa que es algo que vosotros además lleváis a cabo ya desde hace un tiempo y que yo no sé si está solamente dirigido a a empresas a grandes ahorradores o también a pequeños ahorradores bueno al final nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que se basa en el crowdfunding esto quiere decir que lo que hacemos es de alguna manera democratizar este tipo de inversiones en este caso son inversiones inmobiliarias y esto básicamente está destinado a cualquier pequeño mediano o gran inversor o sea nuestro ticket mínimo son 250 euros nosotros lo que somos es básicamente una plataforma en la que a través de nuestra tecnología lo que hacemos es poner en contacto esos productos inmobiliarios o esos productos de inversión con cualquiera que tenga unos pequeños ahorros y pueda invertir ya te digo que el ticket mínimo son 250 euros pero también puede invertir alguien que tenga más capital hasta pondear el ticket entero del proyecto que suelen estar en torno de los 2 millones más o menos y es buen momento ahora Íñigo con esta como hemos dicho subida de los tipos de interés parece que va a seguir subiendo esto como decimos para el tema de hipotecas suben las hipotecas como suben otro tipo de productos pero es buen momento para invertir ahora que están subiendo los tipos de interés como decimos que no veíamos desde hace muchos años por cierto temor quizá porque hay gente que me imagino que va a frenar el tema de la compra de vivienda el tema de las hipotecas por estas subidas y no sé si es buen momento para invertir o se puede dar la vuelta a este sentido ¿no? Bueno al final lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que sigue habiendo muchísima más demanda de vivienda que oferta disponible por lo tanto nosotros de alguna manera por un lado aportamos una solución a los promotores es decir financiamos sus proyectos inmobiliarios y por otro lado de alguna manera también damos una alternativa de inversión a este pequeño ahorrador o gran ahorrador en la que al final es una opción de inversión muy muy atractiva por lo tanto lo que hemos conseguido con este modelo de negocio al final es de alguna manera dar solución a dos patas fundamentales que es por un lado la financiación y por otro lado el ahorro o inversión por lo tanto sí que es buen momento para invertir o sea nuestro producto es un producto súper conservador tiene unas rentabilidades un balance de rentabilidad riesgo muy muy atractivo y un poco con lo que tú venías diciendo en España se necesita vivienda siga habiendo mucha más demanda que oferta disponible por lo tanto estamos convencidos de que el mercado no se va a parar porque Íñigo esto es algo que yo siempre he oído y me imagino que a ti también lo habrás escuchado muy mucho que es decir para lo que me renta en el banco pues oye invierto en ladrillo como decimos hablando así de manera no muy muy hablando en plata invertir en ladrillo invertir en pues un piso o coger un piso alquilar es decir invertir en ladrillo y esto Íñigo es algo que habrás oído muchas veces lo de es que para tenerlo parado y no me rente nada en el banco pues oye lo muevo si totalmente de acuerdo o sea al final digamos que la inversión en ladrillo en España es una inversión que todo el mundo entiende básicamente yo creo que es primero porque es un activo real en el que tú básicamente puedes ir a verlo y lo que nosotros hemos conseguido es que no todo el mundo puede comprarse un piso para ponerlo en alquiler no todo el mundo puede invertir o no tiene ahorrado las cantidades mínimas que se necesitan para acceder a este tipo de inversiones de comprar piso o comprarte un local comercial que lo tengas en alquiler etcétera y nosotros lo que conseguimos es de alguna manera democratizar eso y que cualquiera sí que pueda acceder a este tipo de productos o sea por lo tanto la gran acogida que está teniendo este modo de negocio es consecuencia de que es un producto que primero tradicionalmente en España siempre el sector inmobiliario ha sido parte de las carteras de inversión de los ahorradores y segundo que todo el mundo conoce lo que está invirtiendo al final no estás comprando opciones o no estás invirtiendo en algo más ficticio y menos tangible y para poner el broche y espero que sea dulce a la entrevista la tendencia nos tenemos que preocupar como ya sé que es complicado nadie tenemos una bola de cristal ni los que trabajáis día a día con el tema del sector inmobiliario de las bueno pues de que estáis metidos en el tema de también de la promoción inmobiliaria y demás va a seguir subiendo el Euribor yo es que sigo diciendo hoy he visto la noticia o sea bueno ya estos días que he visto las noticias la verdad es que estamos bastante preocupados puede seguir subiendo o va a llegar un momento que se estanque no yo creo que se va a estabilizar la realidad es que de alguna manera para mi hemos llegado a un tope de hecho ya lo estamos viendo en los últimos meses que ha bajado ha bajado algo la inflación ha bajado algo el Euribor por lo tanto yo creo que estamos en un momento en el que de alguna manera hemos llegado a la cumbre del ciclo y se va a estabilizar aquí y veremos o por lo menos tendremos más estabilidad en este sentido en los próximos en los próximos meses esperemos que sea así parece que el 2024 incluso puede que bueno estemos un poquito más entre comillas relajados pero bueno a ver como afrontamos el 2023 pero sin duda estos nuevos modelos de negocio de inversión bueno pues también nos dan oportunidad para poder mover nuestros ahorros como decimos de manera real y no hay veces con estas cosas que yo yo soy como tú Íñigo yo digo oye lo tangible lo real lo que veo no que no pues bueno otro tipo de inversiones que bueno haya cada cual ahí estáis vosotros también para asesorarles y asesorarnos Íñigo nos hablamos y nos vemos en más ocasiones para bueno pues tomar el pulso la actualidad que ya sabes que esto es así que cada mes va cambiando gracias por estar ahí al otro lado por dedicarnos por dedicarnos estos minutitos muchísimas gracias a vosotros un saludo un besito gracias continuamos en informativos tele 7 y damos la bienvenida a Amaya Mayor ella es secretaria general ya la conocen de SACHE Euskadi Amaya buenas tardes Arracha León Arracha León buenas tardes Susana buenas tardes la audiencia bueno Amaya la verdad es que jornadas de manifestaciones de concentraciones desde la semana pasada en Guipuzcoa en puntos de Vizcaya ayer martes en Áraba y hoy en el hospital universitario de Cruces en Gurucheta Amaya que vamos a ir viendo imágenes donde la pancarta y donde lo que nos vas a contar tiene ese titular o esa ese calificativo es hartas hartas hartos de la situación enquistada como decimos con los aquí de hecha de esa falta de comunicación de esas imposiciones Amaya como ha sido hoy la concentración que la verdad es que todos y todas esta vez con ese lema de que estamos hartas y como está siendo este proceso que yo creo que es que ya es largo tedioso y para vosotras cansino ya de falta de comunicación con los aquí de hecha y con las imposiciones por ejemplo de volver a examinaros de un AP en la que no sabéis si estáis vamos si tenéis plaza o no pero vais a tener que volver a hacer el examen como comentabas el otro día Amaya el hartazgo ya es supremo sí la verdad que lo primero felicitar a nuestras compañeras Sánchez que hemos convocado estas movilizaciones porque hemos escuchado a nuestras compañeras y compañeros en los aquí de hecha pues que están como bien dices hartos y cansados de la situación que estamos viviendo en los aquí de hecha en lo que la imposición y las decisiones unilaterales es la constante ahora mismo es la OPE en otros momentos son otras cuestiones en este caso la OPE es un proceso de oferta pública de empleo que viene dado ahora sin haber resuelto la OPE anterior estamos hablando de la OPE 2021-22 y estabilización y bueno nuestras compañeras se han presentado en junio del año pasado al proceso anterior que era el de 18-19 y bueno pues sin haber tenido todavía resuelta esta oposición ahora se encuentran con que bueno todas las personas están obligadas a hacer el examen muchas de ellas tendrían opción a plaza más de mil enfermeras podrían evitar hacer el examen si se resolviese ese proceso de OPE anterior y se desarrollase el concurso de esta OPE primero y ven que pues que tienen que presentarse al examen además con las consecuencias que eso tiene en su vida personal estamos hablando de personas que trabajan a turnos que tienen que pagar las tasas pero además tienen que estudiar un temario muy extenso de 40 temas en el caso de las enfermeras la mitad de esos temas han cambiado es decir que el esfuerzo que han hecho el año pasado para esta OPE no les sirve porque hay cambios en ese temario y bueno pues el hartazgo es muy importante es una situación de estrés para ellas y en ese sentido SACSUSCAD y lo que hemos hecho es recoger sus reivindicaciones y bueno pues concentrarnos como bien dices en distintos puntos el viernes pasado el viernes pasado en el hospital Donostia en Basulto en San Eloy en Galdacao ayer en Chagorrichu en más centros por todo el territorio pues para darles la oportunidad de expresar ese hartazgo que tienen porque Osaquidecha está constantemente imponiendo y la gestión que hace de los recursos humanos es siempre mediante la imposición y eso pues es muy gravoso para el personal y por eso además SACSUSCAD llevamos mucho tiempo diciendo que la verdadera renegociación no existe por parte de Osaquidecha y lo que reclamamos es un cambio de actitud por su parte Amaya también queréis aclarar o matizar las declaraciones que hizo la consejera de salud Gochones Agardui el pasado fin de semana y vosotros queréis dejar claro que vosotros no habéis suscrito esta OPE porque realmente es que no han contado con vosotros para tal efecto Sí es que el sábado pasado la consejera adunció que los procesos de OPE son procesos acordados y en ese sentido hay que matizar y recordarle a la consejera que SACSUSCAD no ha firmado esta OPE porque pues como he dicho no nos han dejado participar en el proceso ni en la elaboración de las bases ni en las decisiones que se han tomado hay muchas cuestiones de esta OPE que vienen impuestas desde Osaquidecha y que por eso no lo compartimos pues como la decisión unilateral de juntar los dos procesos de hacer que todo el mundo tenga que hacer el examen obligatoriamente además bueno se valora solamente una parte de la experiencia laboral o la formación cuestión que no compartimos y en ese sentido no hemos suscrito además esta ley marca que la temporalidad tiene que bajar por debajo del 8% ya dijimos en su momento cuando se anunciaron las plazas con las que tampoco hemos podido participar en su determinación que no podíamos suscribir que ese número de plazas fuera suficiente porque no habíamos podido participar en el proceso pero es que además la anterior OPE la que estamos pidiendo que se resuelva tampoco contó con el aval de Satche porque en su momento las plazas que se ofertaban nos parecían insuficientes para bajar esa temporalidad lo que sí suscribió Satche es un acuerdo en 2017 por la calidad del empleo y en este acuerdo lo que pedíamos precisamente era estabilizar empleo y hacer dos ofertas públicas de empleo que fueran mucho más amplias de lo que han sido para ofertar mayor número de plazas como luego se ha demostrado que era necesario y además pactamos que las personas participantes para mitigar el estrés de la OPE pudieran guardar la nota de un proceso al siguiente esta OPE que tenemos de estabilización es una OPE que viene marcada por la normativa estatal y europea y hay que lamentar que Osakidecha y el Departamento de Salud no se han puesto a estabilizar empleo en sanidad hasta que la ley no les ha obligado y eso es algo que nos parece que es para que el Departamento de Salud reflexione y bueno pues que no intente disfrazar o repartir culpas en cuestiones que corresponden a su gestión y a su manera de funcionar en Osakidecha y nos parece que ahora mismo lo que es necesario de manera urgente es un cambio de actitud Fíjate Amaya que como denunciéis no se ha bajado la temporalidad por debajo del 8% queda lo que se pide y se necesita tampoco se parece que están de acuerdo o corréjeme si me equivoco el tema de guardar la nota es decir te presentas otra vez al examen y empiezas otra vez de cero hay que repetir ahora el examen porque no se ha resuelto la OPE del 18-19 con todo lo que ello supone ojo porque también esto es un coste el organizar una OPE en el BEC con miles y miles de personas esto también es algo que cuesta dinero organizar esto le cuesta dinero al Departamento de Salud es decir repetir una OPE sin haber resuelto que no entendemos por qué la anterior no se guarda la nota tampoco se trabaja con el tema de la temporalidad que es algo que denunciéis desde hace también un montón de tiempo que hay personas tanto en enfermería como en fisioterapeutas que trabajan quizá días sueltos no se cubren las bajas Amaya es que yo no de verdad yo es que no entiendo cómo hay tal bueno no sé desastre yo lo digo es mi opinión es mi opinión desastre es que claro lo contamos así pero es que es tal cual lo estamos contando y esto es resumido porque habría muchas más cosas que contar evidentemente que lo hemos contado aquí en Tele7 Amaya siempre que hemos charlado contigo claro pero que sorprende tanto que es que la verdad es que yo no sé ni ya no digo yo es que no sé qué justificación tiene todo esto Amaya porque la verdad es que no se pide nada del otro mundo o sea se pide simplemente trabajar por el bien de la salud pública vasca eso es por ser justa sí hay que decir que bueno el primer proceso de OPE que pactamos en ese acuerdo sí que lo firmamos porque bueno pues fue el primero sí que se ha guardado la nota entre ese y el anterior lo que pasa es que ahora mismo estaríamos en un tercer proceso de OPE el gran problema que tienen las OPE en Osaquidecha es la falta de agilidad a la hora de resolverlas por eso una de las cuestiones que pedimos es que bueno pues se dote a Osaquidecha de los recursos materiales y humanos necesarios para resolver los procesos de OPE con agilidad igual que ocurre en otras administraciones públicas vascas también es cierto que luego además hay otras cuestiones que como bien apuntabas es que el problema de la OPE no es lo único es que Osaquidecha es la mayor empresa pública de Eustadi y que como tal tiene muchísimas cuestiones de las que ocuparse y por supuestísimo una parte importante es el personal y sus derechos y el gran problema que tenemos es que llevamos una deriva de falta de negociación y de imposición constante que dura más de un año y nos van quedando pues bueno muchas cuestiones que resolver respecto al personal y además a esto lleva aparejado pues bueno todos los costes y todas las influencias que ha tenido no solamente la pandemia sino muchos problemas que se han dejado enquistados o que no se han resuelto por modelos de gestión que vienen de atrás de muchos años pero bueno es que el aducir en un momento dado que esto viene de lejos pues no va a solucionar los problemas por eso desde el sindicato de enfermería lo que pedimos es que realmente nos pongamos manos a la obra y a trabajar y que para eso es imprescindible que haya un diálogo fluido con quienes somos los representantes del personal que muchas de estas cuestiones no solo las conocemos sino que participamos activamente y que hemos demostrado durante mucho tiempo el sindicato de enfermería ha demostrado ampliamente su capacidad de trabajo su capacidad de llegar a acuerdos y que cuando hemos participado en procesos estos han ido bien entonces bueno en ese sentido vamos a seguir con las movilizaciones que sean necesarias y emplazando a Osaquidecha que realmente y al departamento de salud reconsideren su postura y vuelvan a la senda de negociación que realmente es la que debe de imperar en un estado democrático y bueno pues con una voluntad clara de negociar de manera real pues Amaya seguiremos en contacto seguiremos hablando con vosotras con vosotros sabéis que siempre estamos ahí que estamos en comunicación directa ¿vale Amaya? Mucho ánimo Sí, gracias Susana Mucho ánimo Un besito enorme de verdad gracias que recasco Nos tenemos que marchar mañana volveremos con más temas como siempre aquí en Informativos Telecita gracias por estar ahí y virarte Agur 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!